... Pues así caminando como si tal cosa por el arcén derecho de la carretera de La Coruña. Así va este jabalí hoy. Se coló en el carril desde un monte cercano y armado esta caravana de coches. Para sacarlo ha hecho falta la intervención de la Guardia Civil que como ven... ...se ha montado todo un dispositivo de escolta para llevar al final al jabalí de vuelta al monte. ¡Gracias!